¡Suscríbete al canal! 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 Lo más lejos es lo que tengo, eres tú mi amor y siempre lo serás. Papá, papá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo tremendo, eres Señor mi Dios, yo te amo a ti. Papá, papá, porque a mi lado tú siempre estás, cuando necesito de tu amor, cariño y amistad. No tengo todo a mi favor, no tengo más porque yo sé que estás papá. Aprendo de tus consejos, que con amor me das, yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida. Yo le pido al Señor, que le dé la bendición, que de tener de muchos años, disfrutar de tu compañía. Eres tu papá, tu compañero, un amigo que tengo, eres tú mi amor y siempre lo serás. Papá, papá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo tremendo, eres Señor mi Dios, yo te amo a ti. Papá, porque a mi lado tú siempre estás, cuando necesito de tu amor, cariño y amistad. Papá, yo te amo a ti. Papá, yo te amo a ti. Papá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo tremendo, eres el Señor mi Dios. No te amo a ti, mamá, porque la vida siempre está, cuando necesito el amor, cariño de la fiesta, no te amo a mi favor, no te amo a mi amor, porque no sé, esto es mal. ¡Feliz día, papá! Hola, buenas tardes, bendiciones a todos los que nos están viendo y bueno, especialmente a todos los papás que están en casa disfrutando de este programa que ha sido hecho especialmente para ustedes, para todos los papás que nos están viendo en Tamazuchale, en Xilitla, en todos los lugares a donde este medio llega. Y bueno, pues a continuación nuestra hermana Vicky va a presentar unas alabanzas con una hermosa coreografía hecha para todos los papás con mucho amor. Bendiciones y esperemos que lo disfruten. ¡Feliz día, papá! Y bueno, pues a continuación nuestra hermosa, una hermosa, una hermosa, Sissión, tienes un último de armedas que siguientes. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! No avanzas al Señor, y siendo el futuro de maquistad, que eres el rey, que eres el rey. ¡Gracias por ver el video! 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 del ambiente, el Evangelio Cambia ha tomado un rumbo diferente. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Jesús? Bueno, este 22 de junio estaremos en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes lugares, tratando de salvar nuestro planeta, tratando de cuidar el medio ambiente a través de una jornada global del medio ambiente con el Evangelio Cambia. Quiero mostrarles el logotipo oficial, que es este, del Evangelio Cambia ambiental. Vemos un logo, el Evangelio Cambia es el mismo, pero con naturaleza, con un catch-tash 22 de junio, ya que este próximo 22 de junio saldremos a las calles a reforestar, saldremos a las calles a limpiar un área que está muy descuidada, y si tú te quieres unir a esta causa, lo puedes hacer, eres bienvenido. ¿Por qué estamos haciendo esto? Quiero decirte que en este momento solo tenemos una realidad, es el planeta, es nuestro hogar, y necesita que tú y yo lo cuidemos. No podemos creer que nuestras acciones no van a producir consecuencias, claro, y más si nuestras actitudes negativas producirán consecuencias negativas. El planeta está pidiendo a ti nos ayuda y es tiempo de detenernos a escucharlo. Si no te gusta lo que recibes, ten cuidado con lo que emites. Este no es un tema de moda, este es un tema que puede afectar nuestra vida, nuestras generaciones, nuestros niños, nuestros jóvenes. Estamos todavía a tiempo de poder rescatar lo que Dios da a nuestras vidas. Así es, también nosotros sabemos y hemos visto todo lo que ha pasado en esos últimos tiempos, lo que ha pasado con el ambiente. Pues sí que todos tenemos y hemos visto actitudes como estas, de que pues no tenemos aún los valores, no tenemos aún la determinación, de poder tener un planeta limpio, un planeta pues cuidado. Dice que todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Dice, ¿cuál crees tú que necesita nuestro ambiente? ¿Cuál actitud crees que necesita nuestro ambiente? ¿Una actitud buena? ¿Una actitud mala? Nosotros debemos de determinarnos en todo lo que hagamos. Porque dice que sabemos que debemos de hacer conciencia porque es el conocimiento responsable de un deber. ¿Cómo crees que podemos aplicarla medio ambiente? Así es. Y bueno, estamos muy emocionados. ¿Por qué? Porque faltan muy pocos días para nuestra jornada global del ambiente. Con estos consejos que te damos, tú también puedes participar en ella. ¿Qué más crees que podemos hacer? Hoy en día vemos una comunidad unida. ¿Qué podemos realizar? Bueno, jornadas de limpieza. Puedes ahí en tu hogar, en tu barrio, en tu colonia, en algún arroyo, en algún puente. Poder hacer una jornada de limpieza, hacer papeleras de reciclaje. Junta a tu comunidad y elabora parques ecológicos a los niños, a los jóvenes, involucrarnos en esas actividades. Sé el ejemplo en tu casa y fuera de él. Yo creo que todos cuando vamos en la calle vemos basura y nos podemos quejar. ¿Pero qué podemos hacer? Cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra cultura, cambiar nuestros valores, recoger esta basura aunque no sea nuestra y depositarla en un lugar el correcto. Así es. Dice también que la determinación no solo se trata de luchar incansablemente por un objetivo material. Dice que nosotros también debemos de mantener cada día pues nuestros valores, nuestros principios, nuestra ética sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté pasando. Siempre nosotros debemos de tener una determinación. Dice que este acrónimo muestra algunas de las características de una persona determinada. Dice que tú ¿cuál agregarías? Así es, determinado. Tenemos que ser diligente con esta actitud. Te digo, no es un tema de moda. Hay que ser dirigentes, hay que ser arriesgados, hay que ser trabajadores, hay que ser honestos en cuanto a este tema, hay que ser amables, hay que ser humildes, hay que ser constantes, es un trabajo que requiere de constancia, hay que ser ahorradores, independientes y soñadores. ¿Tú qué más le agregarías a este nuevo tema? No es un nuevo tema de moda. Hay una frase que he escuchado de mi pastor, Azael, y dice que el planeta no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos del planeta. ¿Por qué estamos desesperados? ¿Por qué estamos mostrándote, pidiéndote que te sumes y seas parte de esta jornada ambiental? Quiero decirte, quiero darte un ejemplo y aquí lo podemos ver. Imagínate que tus padres trabajan años y años para construirte una hermosa casa amplia, con árboles de todo tipo, ubicada en un buen lugar y con la mejor vista. Es una casa increíble y de pronto te la regalan. ¿Tú qué harías? No te costó nada, no hiciste algo para merecerla, solo te la obsequiaron. Eso es lo que Dios hizo. Él se esmeró en crear un mundo increíble para nosotros y nos lo regaló. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese mundo? En Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Había un caos total, pero dice que Dios puso manos a la obra y dijo, voy a hacer algo lindo con este mundo que está hecho un caos y creó un mundo de limpieza, un mundo puro, un mundo de vida. ¿Pero qué hicimos nosotros los humanos? ¿Qué estamos haciendo con ese mundo? Estamos a punto de recuperarlo. Por eso también el evangelio cambia, se une a esta jornada del ambiente. Este 22 de junio, te invitamos, no solamente hasta el 22 de junio, sino cada día, tengas, ser determinado y constante en esta tarea de salvar a nuestro medio ambiente. Te invitamos una vez más el ambiente que se estará haciendo el 22 de junio. No olvides, vamos a estar ahí. Si tú quieres unirte, pues únete, eres bienvenido a lo que nosotros estamos haciendo. Bendiciones. Bueno, continuamos con nuestro programa. A continuación te presentamos la obra El Hijo Pródigo, una obra nueva que representa y habla del amor que tiene un padre hacia un hijo. Tal vez tú conoces la historia y te puedas sentir identificado. Queremos decirte que no importa lo que un hijo pueda hacer malo, siempre un padre va a recibirlo con los brazos abiertos. Y esta es la situación del hijo pródigo. Espero que sea de tu agrado, espero que entiendas el mensaje y espero que estés pasando un feliz día del padre. Esta obra es El Hijo Pródigo. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos un día tomó una decisión. Y a continuación esto fue lo que pasó. Pasaron un momento, necesito hablar contigo. Y presta atención a lo que yo le he decidido. Yo quiero disfrutar de lo que la vida me ofrece. Por eso dame todo lo que a mí me pertenece. Me merece la familia, mi padre, lo que yo quiero. El arco de la casa, no me esperes que no vuelva. Pero que quede claro, tú no me estás portando, sino que soy yo el que se está marchando. Pero hijo mío, me entiendes en lo que dices. Pero en la vida hay dos caminos, tú eres quien decir, a quien te comparte y como me lo ha pedido. Espero que no lo uses como te. Como el estrés y como siempre debió ser, para gastar en tu voz mujeres sin placer. Ya estoy cansado de tanto trabajar, me voy a alguna parte donde pueda disfrutar. Por fin ya llegué, ya pude llegar. Me pregunto dónde estoy, cómo se llama ese lugar. ¡Bienvenido a la isla de la fantasía! 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 ¡Bienvenido a la fantasía! ¡Bienvenido a la isla de 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 la fantasía! ¡Bienvenido a la fantasía! ¡Bienvenido a la isla de la fantasía! este programa y le pido que por favor repita una oración. Esta oración firma para que usted sea salvo y reciba ejercicio en su corazón. Repita dentro de mí. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás. 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 Bueno, si usted ha repetido esta pequeña oración, usted ya ha sido salvo. Bendición. ¿Qué tenemos en común? Una visión. ¿Qué nos apasiona? Dedicar a Jesús. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la vida. ¿Qué conseguimos? Dar a conocer el amor de Jesús. Nosotros somos ¡El Evangelio cambia! El 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 Evangelio cambia! Gracias por ver el video.